Hola a todos, mi nombre es Rebeca Saray Algunos me conoceréis por mi trabajo, otros por los talleres que imparto otros por el retoque, bueno, pueden ser una serie de cosas Aquí os dejo las direcciones donde podéis encontrar parte de mi trabajo la página de los talleres que tenéis aquí arriba también tenéis mi página web personal donde tengo todo el trabajo comercial y parte del personal también en Facebook y en Twitter donde estoy bastante y bueno, también podéis encontrarme en otras redes sociales como 500px, el Flickr, que no estoy tanto pero bueno, Debian Art, Beyonce, un poco todas Os voy a dejar aquí también, que se me ha olvidado ponerlo mi email de los talleres por si alguien tiene alguna cuestión Es este de aquí mismo y de todas formas luego os enseñaré pues eso, la página y algunas fotos antes y después, proceso de blog también para que veáis un poco todo lo que podéis encontrar por ahí que es bastante didáctico, vale Pues vamos al tema de hoy que es un regalito para todos vosotros Vamos a hacer el recorte de esta fotografía Lo único que vamos a ver, eso sí, es el recorte, vale Lo que sería el recorte del pelo es fundamental que el fondo sea gris mi recomendación es que sea un gris grafito o gris tormenta, que es el equivalente uno del otro vale, a mí la marca en realidad me da igual lo importante es el tono de gris que es muy importante para que se vean bien las luces de contra y ese es el motivo por el que es mucho más sencillo separar al modelo del fondo y que quede bien montado Aquí tenemos el fondo, es una foto que hice en Madrid desde el Hotel Vinci Capitol Se ve, pues es un cielo muy bonito le he dado un poco de retoque para la ambientación para que no se vea el acabado final tan frío como vamos a hacer solo el recorte para que lo ubiquéis un poquito mejor Y aquí tengo la foto de Necra que es una amiga mía de Barcelona el estilismo y el maquillaje es de costurero real y las gafas de Factoría Googles luego os pondré los créditos al final por si os interesa ver sus trabajos que merecen muchísimo la pena y aparte son todos muy amigos míos y les tengo mucho aprecio He trabajado ya un poco la piel como podéis observar lo he hecho un poco por encima no lo he hecho con detenimiento la verdad que he estado como 10 minutos como mucho con la foto para tener ya una base hecha y que quede pues lo que os decía antes un poquito más hecha la foto por aquí estoy viendo una manchita del sensor que me voy a cargar ya que esto luego se ve y ahora os explicaré el por qué que tengo atrás todo todas fuera ahí estamos vale en el caso de que tengáis algún pelo que no vais a querer que salga después lo tendríamos que quitar ahora ya en este mismo momento yo utilizo el parche por lo general el pincel corretor también va muy bien o el tampón pero para este tipo de cosillas pues es mucho mejor el parche vale ahí está bien hay una cosa que tenemos que tener clara y es que para poder sacar el fondo tenemos que conseguir hacer el recorte del pelo en condiciones entonces vamos a duplicar la foto dos veces a la de arriba le vamos a llamar normal y a la de abajo le vamos a llamar luz suave para saber en qué modo está cada una así no vamos a tener ningún tipo de equivocación y la vamos a poner obviamente como su nombre indica en modo luz suave bien no os alarméis aunque veáis que esto que voy a hacer ahora es un poco heavy nada más lejos de la realidad es un proceso muy sencillo para que luego que luego se complica un pelín pero vais a ver que es fácil cogemos la varita mágica y aquí dándole a añadir una tolerancia que no sea muy elevada 10, 15 vamos a poner 15 está bien lo que hay que intentar es que no tengamos el mismo color del fondo en la modelo ¿vale? para que sea más sencillo la selección ah que lo dejé en uno es cierto claro vale ahí está vamos seleccionando todo no os preocupéis porque quede perfecto no tiene que quedar perfecto ¿vale? vamos haciendo poco a poco ahí está y más o menos ya lo tengo no está lo que os decía no está perfecto aquí si os fijáis como sí que había un gris parecido se me ha colado un poco lo que puedo hacer es con la herramienta lazo mismamente en añadir perdón en desañadir tengo siempre me equivoco aquí con cuidado tenéis el lazo poligonal si os es más sencillo ¿vale? esto todo depende de la práctica de cada uno para este tipo de retoques de fantasía yo os recomiendo carecidamente la tableta no es indispensable pero sí os va a facilitar el trabajo muchísimo y luego aparte de que os facilite el trabajo con el ratón es muy fácil tener tendinitis yo lo sufrí hace años y desde que utilizo tableta no la he vuelto a tener y eso que dicen que vuelve o sea que es mi recomendación personal ya cada uno con su historia ¿vale? como veis pues lo que os decía el recorte no está bien del todo pero ya tenemos un previo lo que vamos a hacer ahora es con el botón derecho le vamos a dar a desvanecer y vamos a poner un 1 en radio de desvanecimiento un único písel esto simplemente es para desvanecer un pelín de nada a la selección y ahora botón derecho otra vez seleccionamos inverso y hacemos una máscara de capa aquí donde está el atajo bien la tenemos así vamos a quitarla y esto es lo que se nos ve de nuestra capa de luz suave en esta capa es en la que vamos a conseguir sacar el pelo vamos a duplicarla una vez más y una vez más como veis ahora sí que tenemos el pelo marcado por prácticamente todo vale hay un truco si no queréis duplicarlo tres veces voy a desechar una que es hacerle una capa de ajuste de niveles a esta capa ahí perdón una capa de ajuste de niveles no, unos niveles simplemente ahí bajamos las sombras los medios tonos levantamos las luces si os fijáis las luces de contra suben un montón y ya la tendríamos ahora se ve mucho más sin necesidad de duplicar tantas veces ¿cuál es el problema? a lo mejor no queremos la ciudad de abajo tan oscura tenemos dos opciones o bien podemos hacer aquí una máscara de capa y borramos un poquito pero pueden quedar halos o duplicamos la capa del fondo la ponemos en modo trama hacemos una máscara de capa la invertimos con control y o comando y depende de si usáis PC o Mac con el pincel en blanco vamos a recuperar estas zonas de aquí y parte ya lo tendremos bien ahora venimos a la capa normal yo siempre empiezo por la parte de arriba y con el pincel en color negro vamos a darle más opacidad vamos a ir borrando todos los rebordes y como veis el pelo sigue estando por debajo y lo mejor de todo esto es que si tenéis una luz concreta por la parte de atrás ya si os fijáis os va cogiendo la luz esto es una mezcla entre la iluminación que pusisteis vosotros bueno que he puesto yo en este caso y la que tenemos por atrás si os equivocáis pues podéis recuperar en cualquier momento es que los pelos siguen quedando a pesar de que el fondo está bastante definido por atrás y aquí ya empiezan los problemas que esto sí que lo vamos a tener que hacer a mano recuperamos con el pincel en color blanco porque es esto el color de la camisera muy parecido al del fondo y no quedó bien definido el recorte vamos recuperando todo con calma las prisas no son buenas compañeras merece mucho la pena invertir un buen rato y que esto quede perfecto ya veis que queda muy bien hacerlo deprisa y corriendo y que no consigáis el mejor resultado posible vale entonces este tipo de cosas hay que hacerlas con mucho cariño para que el resultado final sea el mejor veis aquí yo doy tantas pasadas como necesite sin miedo ahí va vamos al otro lado estas cosas pasan cuando pasa toda leche con la tableta vamos al otro lado y lo mismo otra vez dejamos ya de recuperar que eso estaba mal y vamos a borrar otra vez recuperamos esto de aquí hay que dejarlo ya os digo todo perfecto esta técnica tengo que decir que ya llevo muchos años haciéndola la aprendí un poco de casualidad yo antes hacía las fotos con fondo negro o fondo blanco y un día cogí un estudio y no había ni fondo negro ni fondo blanco solo había fondo gris y era una portada para un libro y no me quedó más remedio que hacerlo de esa forma y al final pues cuando me puse a retocar me di cuenta de que obviamente el gris es el color por excelencia esto es para que entendáis por qué sucede esto el gris en modo luz suave desaparece ese es el motivo de ponerlo en modo luz suave se fusiona porque es el color neutro por excelencia el negro se fusiona en modo trama y el blanco en modo multiplicar que era como yo lo hacía antes ¿no? y me di cuenta de que ni fondo blanco ni fondo negro lo mejor era el fondo gris desde ese día lo hago todo con fondo gris todo lo que es para fotomontaje estudio la iluminación antes de ponerme a retocar perdón antes de ponerme a disparar y sabiendo ya el retoque que voy a hacer fijaros aquí si ella estuviese ahí con esta iluminación nosotros esto no puede quedar tan nítido tiene que entrarle un poquito de luz el truco es yo primero hago el recorte un poco acercado de como sería bien decís que primero lo borré todo para no dejar rastros ahí va y ahora lo voy a borrar bien con calma lo que os decía ¿no? llevo muchos años perfeccionando esta técnica y enseñándola en mis talleres los que han asistido la conocen bien y poquito a poco pues la he ido perfeccionando con mucha paciencia y calma hasta ahora que ya tengo un sinfín de truquillos que que podéis ver en los videotutoriales que son los talleres de perfeccionamiento de esto mismo y del acabado final ambientación integración no solo el hecho de que la foto esté bien recortada sino todo el acabado final ¿no? ay si os fijáis esto es más gris y queda perfecto aunque nos pasemos incluso cojo un poquito de luz que es el rebote de la luz bien ahora para arreglar esto le voy a bajar la opacidad al pincel y lo que hacemos es filtrar la luz es la forma de que parezca que ella estaba ahí de verdad pero lo hacemos nosotros a nuestra manera no como nos obligaba a hacerlo esto ahí va otra opción también sería quitar esta luz de aquí del fondo y poner algo un poquito más suave para que no quede tan exagerado pero me gustaba poner este reto para que lo vieses ¿no? fijaros aquí ya no se ve tan blanquito lo que podéis hacer es una capa nueva vacía cogemos un tono similar a este de aquí y pintamos vamos a subir la opacidad para que ahí se vea no se vean las nubes se tiene que ver solo filtrada la luz no las marquitas de la luz eso pasa porque estamos en luz suave ¿vale? también lo podéis filtrar un poquito más por aquí para que sea pues coger un tono un poquito más cálido y filtrarlo para que no se vea tan blanco así le vais a dar un poquito más de volumen a toda esta historia ¿no? vamos a bajar la hora de la opacidad y a esta pues le llamáis brillo siempre acostumbraros a ponerle nombres a las capas para no cometer ningún ningún error me mosquea un poquito esta parte de aquí que no sé a qué se debe cuando tengáis un problema de ese tipo lo mejor es poner la capa en modo normal la anterior y así veis exactamente qué es fijaros es un brillo de la gafa que que queda demasiado marcado lo que podemos hacer para falsearlo es en esta capa de luz suave hacemos una máscara de capa y hacemos el pincel más pequeñito y lo rebajamos no lo borramos del todo no hace falta subir un poquito la opacidad simplemente lo rebajamos para que no llame tanto la atención voy a meterle ahora un filtro de fotografía por arriba un poquito más cálido para darle un poquito de toque general a la imagen y ya tendríamos nuestro recorte listo os la voy a hacer una pasada despacito para que lo veáis todo y es un fondo complicado porque tiene muchas definiciones muchas marcas por atrás lo más fácil siempre es meter un cielo o algo simple o algo muy desenfocado pero eso está muy bien al principio para practicar luego con el tiempo tenéis que poner retos como estos que tengan un poquito más de complicación y más trabajo ahora bien consejos voy a combinar estas partes del fondo esta montañita de aquí que es un edificio yo lo quitaría ¿por qué? porque llama mucho la atención detrás de ella y no hace bonito entonces estos ya son consejos de que cada uno pues los toma o las deja en función del consumidor es para mi gusto mucho mejor así y cositas como esa pues las podéis ir mejorando en cada imagen lo mismo como os decía esto no tiene por qué quedar así es más esto de aquí a mí no me gusta también podéis yo soy muy amiga de duplicar por si me equivoco vuelvo a duplicar podéis quitar un segundo todo esto de arriba coger ahora el tampón para que veáis como quedaría un poquito más definido y vamos a darle un poquito más de definición por aquí cojo de zonas detrás de ella para que no se vea repetido el cielo si os fijáis sigo dejando un rastro de luz para que se vea un más bonito y esta de aquí por ejemplo pues lo puedo meter también que va a quedar con más cuidado así mejor vuelvo a ponerla y yo creo que está mucho más bonito pero quería que vieseis la otra parte para que vieseis la dificultad de cómo se podría arreglar en el caso de que os pasase algo así lo fácil sería hacer esto vale pero no siempre lo fácil es lo mejor ahora no necesitamos esto de aquí y bueno os voy a enseñar ahora como os comentaba al principio la página para que veáis toda la información espero que esto os haya gustado son truquillos para que veáis un poco cómo se hacen este tipo de trabajos de forma más sencilla y sacando el mayor detalle posible bien esta es la página web de los talleres podéis acceder a youtube podéis acceder al twitter podéis acceder al facebook desde aquí y a la web incluso al blog vamos a entrar en la web en la web tenéis información información sobre los talleres presenciales las fechas por donde los diferentes lugares de españa y fuera de españa que empezaremos a salir ahora fechas de conferencias que hemos dado y daremos yo tengo sponsor con con bowens y con pentas utilizo una cámara esta fotografía está tomada con una penta 645 de medio formato para que entendáis un poco también la la calidad de la imagen a la hora de ampliar y normalmente pues también hago seminarios para bowens y pentas con lo cual también me podéis ver en ferias de fotografía como puede ser sony mag o fotoventas un poco un poco este tipo de sitios el fotoparets que acaba de ser el fotokibir que organizó martín iglesias y ahora a finales de año también estaremos en en mijas en fotofestival dando una charla dando una charla y haciendo una presentación bien en la página web como os decía tenéis pues eso toda la información información de los talleres online que también imparto tenéis todos los temarios los precios también de vez en cuando hacemos masterclass online ahora en verano lo tenemos un poco más parado lo retomaremos en septiembre octubre por falta de tiempo tenéis vídeos de retoque rápido todo esto lo tenéis en el youtube para poder ver cómo va cambiando la imagen entonces todos estos y alguno más vídeos de making of también con cómo se hacen los talleres el tipo de fotos cómo se ilumina también organizamos sesiones de fotos organizadas para fotógrafos donde damos el maquillaje el estilismo ponemos decorados pongo la iluminación y vosotros disparáis sin ningún problema este tipo de shooting solo lo hacemos en Madrid que es donde tenemos el estudio en la galería podéis ver un montón de fotos de antes y después todos estos trabajos están realizados en los talleres que imparto tanto de moda como de fantasía pues lo que os decía una carpeta de antes y después aquí tenéis otra con los making of y la tienda online donde podéis comprar videotutoriales también como pues por ejemplo tenéis el videotutorial de fotomanipulación donde está todo explicado paso a paso desde el recorte que acabamos de ver como se trabaja el RAW la ambientación la reiluminación la integración todos los pasos necesarios para que conseguir este resultado final pronto haré uno de retrato con los pelillos para ver exactamente bien como se retoca eso tenéis uno de piel blanca uno para conseguir este efecto precisamente se ve todo el proceso tenéis los vídeos previos para ver como cambia uno de retoque exterior y también pues podéis comprar una acción donde podéis conseguir pasar de esto a esto sin necesidad de hacer nada y encima os lo he explicado en cada paso que es lo que tenéis que hacer y como hacerlo para mejorar la toma ¿no? bien y lo que a mi me parece más interesante es el blog que lo tenéis aquí donde podéis ver como se han realizado este tipo de trabajos vais viendo como va cambiando el fondo el detalle del fondo el diagrama de luz con los datos de cámara el tipo de iluminación que hemos puesto las fotos que he utilizado las tomas un poco todo ¿no? y como esto pues hay un montón aquí tenéis para ver un buen rato todo este tipo de imágenes con la explicación un poco del cómo el por qué el dónde y bueno pues espero que que os haya gustado mirad esta ha cambiado mucho por ejemplo aquí veis también como se puede adaptar una foto de exterior que no tenía prácticamente nada y dejarla pues se ven retoques desde más artificiales a más naturales ahí tenéis un gran abanico para para poder verlo aquí tenemos la foto que hemos trabajado y aquí os dejo con la información nuevamente y bueno quedamos en contacto me despido espero que os haya gustado nuevamente os lo digo y bueno estamos hablando por las redes y a cuidarse y practicar mucho hasta que os salga esto espero ver vuestros resultados si queréis podéis dejármelos en el en el facebook que siempre me hace mucha mucha ilusión ver este tipo de cosas un besito enorme y nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!